Bienvenidos a mi canal Bukuribayana, mi nombre es Ana. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un esfoliante y de un tónico de la marca Paula Choice. Tenía muchísimas ganas de probar estos dos productos y es cierto que también tengo alguno más ahí pendiente. Como podéis comprobar vengo con la cara limpia porque lo que quiero es mostraros cómo se utilizan. Así que damos paso a los dos nuevos protagonistas del vídeo de hoy. Aquí los tenemos. Yo os tengo que reconocer que el producto que quería comprarme era el esfoliante. Que es un esfoliante al 2% de BHA. Fundamentalmente lo que lleva es ácido salicílico. Tenía muchas ganas de comprarlo porque quería un producto con este tipo de activo fundamentalmente para que me ayudara a eliminar en profundidad los puntos negros. Yo en mi caso los puntos negros que tengo son lo que se llaman micropuntos negros. ¿Por qué? Porque realmente para poderlos ver necesito utilizar un espejo de ampliación. No es que se visualice. Yo no sé si a lo mejor al final ya es una acumulación de muchos años y al final ya es esa pequeña capita que es complicado quitarla. Entonces, bueno, pues estaba buscando un producto con ácido salicílico que me ayudara un poquito pues a ir eliminando poco a poco esas minúsculas capitas que me quedan de puntos negros. Los que me conocéis ya sabéis que yo os he dicho ya varias veces que no suelo utilizar esfoliantes para la piel porque tampoco los necesito. Pero bueno, este producto la verdad es que tenía muchas ganas de probarlo y por supuesto que lo he probado en el resto de la piel porque es la forma de poderos dar una impresión sobre él. Y la verdad, bueno, desde un principio os tengo que decir que es un producto que es totalmente recomendable. Y ahora vais a ver por qué. Pero, bueno, antes de todo voy a empezar por el tónico. ¿Y por qué? Porque, bueno, en las instrucciones de cómo se utilizaba este esfoliante la propia marca te dice que antes utilices un tónico. Y bueno, yo tengo tónicos suaves y, bueno, pues no creo que sea ningún problema el poder ponerme un tónico de otra marca. Pero, bueno, como quería utilizar este esfoliante correctamente pues decidí comprarme un tónico. Esta marca tiene muchísimos de acuerdo, pero, bueno, después de estar mirando todos pues me apeteció mucho comprar este que es un tónico calmante y refrescante. La verdad que, bueno, como ingredientes ya veréis os van a parecer muy interesantes porque lleva camomila, también lleva ácido hialurónico y también lleva té verde. Bueno, lo primero y fundamental de este tónico es que es cierto, es absolutamente refrescante y además ahora con el calor, bueno, pues este tónico la verdad que me ha encantado. Os voy a enseñar un poquito cómo es, para que lo entendáis, no es completamente líquido, ¿de acuerdo? Tiene una textura un poquito más, digamos, más concentrada y digamos que la sensación que te deja en la piel es como si te pusieras un velo, ¿de acuerdo? No es un tónico completamente líquido. La verdad que me gusta, me gusta muchísimo. Eso sí, luego se absorbe muy bien, muy bien en la piel. Lo primero y lo primero que notas es esa sensación que te refresca la piel. La verdad es que es una auténtica gozada. A mí, a mí me ha encantado, ¿de acuerdo? Lo notas al principio y como podéis comprobar, deja la piel estupendamente bien. Este tónico se recomienda para todo tipo de pieles, incluso para aquellas pieles que tienen eczema y también para las pieles ultrasensibles. Ahora ya vamos a hablar del esfoliante. Este esfoliante tiene un 2% de ácido PHA. Fundamentalmente tiene ácido salicílico. Para los que no sepáis, el ácido salicílico lo que hace es que limpia en profundidad los poros. Y por eso, por un lado, este tónico es recomendable para todo tipo de pieles. Pero fundamentalmente para aquellas pieles que son mixtas, que son grasas y que también tienen tendencia al acné. Este esfoliante se recomienda para aquellas pieles que tienen brotes de acné, que tienen rosácea, que tienen queratosis pilaris, que es como esa piel seca blanquecina que a veces aparece, pues te ayuda también a combatir este tipo, esta queratosis, ¿de acuerdo? También se utiliza, bueno, pues para eliminar los puntos negros y también para el tema de las arrugas. Bueno, este esfoliante la verdad es que, bueno, pues he oído hablar muy bien de él y también, bueno, pues que tiene resultados muy buenos en la piel. Fundamentalmente lo que te ayuda, bueno, pues es a limpiar los poros, también a eliminar las células muertas. Y como consecuencia, bueno, pues vas a notar que tus poros han disminuido. Pero aquí sí que quiero dejaros claro, ya sabéis que los poros no se abren ni se cierran, ni se hacen más grandes, ni se hacen más pequeños, ¿de acuerdo? No es como, por ejemplo, una planta carnívora que está abriendo y cerrándose continuamente, no. Es una manera un poquito de poder explicar, bueno, pues los efectos que hacen, en este caso, por ejemplo, el ácido salicídico. A lo que se están refiriendo es que cuando, cuanto más limpios los tengas, es verdad que se van a notar muchísimo menos. Es cierto que, bueno, yo por ejemplo, en mi caso, con el tema de los puntos negros, es fundamental el hacer una buena limpieza de la piel. La doble limpieza es fundamental. Pero eso sí, hay que dedicarle un tiempo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, yo en mi caso, os cuento lo que hago. Cuando me estoy poniendo el aceite, lo que hago es hincapié en la nariz y estoy como mínimo dos minutos haciendo masajes. ¿De acuerdo? Porque así lo que estoy haciendo es que el producto penetre mejor y también lo limpie. A continuación, cuando me pongo el jabón, hago lo mismo, otros dos minutos haciendo hincapié en esta zona. Es verdad que, bueno, pues eso lleva un tiempo y hay que tener paciencia. Pero si lo que quieres es mantener los poros o los puntos negros o puntos blancos o cualquier otro tipo de impureza que tengas en la piel o quieres mantener a raya, esa es la forma. Si primero hacéis una buena limpieza, vais a tener, bueno, pues muchísimo campo ya recorrido. Y luego, es cierto, bueno, pues hay que utilizar un producto específico que no se aclare, porque sí que os tengo que decir que este esfoliante no se aclara. Y de esta manera, pues así, dejarlo depositado en la piel para que poco a poco también vaya haciendo su efecto. Bien, bueno, este tónico os voy a explicar también cómo se utiliza. Por un lado, la propia marca te dice que lo utilices con un algodón. Ya sabéis que yo, pues bueno, me gusta ponerme los productos o bien directamente en la piel o con las manos. Pero es cierto que al ser una esfoliante, pues bueno, es más recomendable utilizar un algodón, porque de una manera muy suave también lo vas pasando por toda la piel, ¿vale? Y así de esa manera, pues también vas haciendo una pequeña esfoliación. El producto también, os voy a dejar, es un producto también con una textura un poquito viscosa, ¿vale? Bueno, me lo voy a ir pasando. Yo siempre empiezo un poquito por la zona de la nariz, ¿de acuerdo? Por eso es mejor utilizar un algodón y luego os lo vais pasando por toda la piel, ¿de acuerdo? Por toda la piel, por la frente y también por la zona del cuello. Y bueno, si queréis también por la zona del escote, ¿de acuerdo? La primera impresión que tienes cuando te lo pones también te deja la piel muy fresca. Es una sensación de frescor. A mí la verdad es que no me irrita la piel, ¿de acuerdo? Ahora os voy a contar de qué manera podéis utilizarlo, ¿vale? Bueno, como podéis comprobar, no sé si en cámara se percibe, pero lo primero y lo más fundamental que tengo que decir de él es que te deja la piel luminosa. Te deja una piel estupenda, pero estupenda, ¿eh? Te deja también la piel hidratada. Y también notas, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo textura en la piel y tampoco tengo impurezas, pero la piel la notas completamente suave. La marca recomienda utilizarlo todos los días, incluso por la mañana y por la noche. Sí que te especifica que si lo utilizas por las mañanas, pues ya sabéis, hay que ponerse el protector solar. Yo para mi tipo de piel, bueno, pues lo utilizo entre una a dos veces en tres semanas. La verdad es que, bueno, ya sabéis que yo no me esfolio mucho la piel, pero la verdad es que me ha gustado mucho la sensación que deja y me gusta esa luminosidad que aporta a mi piel. Así que, bueno, pues es un producto, la verdad, que muy recomendable. Os quiero contar que yo estos productos los he comprado en una página web española porque, bueno, en su momento estuve mirando en la propia página web de la propia marca. Pero, bueno, había oído, la verdad es que no sé si en España, ¿vale? Porque no conozco a nadie que haya comprado estos productos directamente de la página web, pero sí que había oído que podía dar algún problema. Entonces, bueno, es cierto que nosotros aquí en España con el tema de aduanas, bueno, pues depende de dónde venga el producto, pues la verdad es que, bueno, pues si le toca, pues lo paran y luego, bueno, pues te cobran una cantidad importante, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que también tienes un poco de riesgo. Uno de los compro es en una página web que se llama International Cosmetic, ¿de acuerdo? Están en concreto en Madrid y la verdad cuando haces el pedido, bueno, pues te lo envían entre un día o dos días, depende un poco sobre qué hora lo hagas. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que tenía muchísimas ganas de enseñaros estos productos y, bueno, pues nos vemos el próximo lunes, como siempre os digo, con más contenido. Que tengáis una semana estupenda. Adiós.